recordamos ahora lo último en telefonía móvil una nueva marca que venía exclusivamente aquí a granada la única tienda en toda europa x touch unos móviles baratos y con la última tecnología desde el año pasado un grupo de jóvenes empresarios granadinos dedicados al mundo de la telefonía móvil deciden dar el paso y buscar otro tipo de incentivo en su vida tras varios meses de búsqueda contactan con una marca de origen asiático con sede en la oriental arabia saudí tras meses de negociaciones llega a granada x touch miguel vázquez se convierte entonces en el director de la marca en españa que es x touch y x touch es una marca directamente un fabricante que lleva dos años funcionando en dubai y que en ningún momento se había planteado venir aquí a no sólo a granada que donde estamos ahora mismo sino a españa o europa entonces buscamos esta marca negociamos con ellos y después de seis meses de negociación hemos conseguido traernos las aquí con el trato preferente para europa y exclusivos para el país que la diferencia de otras marcas en diferencia como tal realmente nosotros fabricamos las pantallas de samsung Somos los fabricantes de las pantallas Super AMOLED de Samsung. Diferencia, yo creo que la principal sería el precio, porque el producto es igual, muy parecido. Las piezas, la producción es igual de profesional que cualquier otra marca grande de la que conocemos, pero hemos visto que podemos traer un producto para precio, o sea, para bolsillos bastante adecuado en este sentido. No queremos ser una empresa que solo piense en ganar dinero, sino en llegar y expandirse al máximo público posible. Cuando tú montas una empresa, lo primero es que miras tener tu beneficio, como es lógico, como cualquier empresario, pero hace el número y dice, oye, ¿puedo llevarme este producto a España? ¿Puedo traerlo aquí a Granada? Y que el ganarino pueda tenerlo en su casa, sí. Entonces, hago números para no tener yo que vender menos productos porque sea más caro, ¿vale? Siendo la misma calidad que otras marcas grandes. ¿Qué productos ofrecéis? Teléfonos, smartphone, de características muy buenas, ¿vale? Vamos a presentar en exclusiva para Europa en las próximas semanas un teléfono que no está en ningún sitio, que ya lo iremos contando. Es el primer teléfono con seis núcleos, que no existe actualmente en ningún sitio del mundo, no solo Europa. Tenemos tablets también que nos diferencian y, sobre todo, hay una sección que no tiene ningún fabricante, que son los relojes inteligentes, que es algo que llama mucho la atención y cada vez se va llevando más y que hay muchos estudios que dicen que este año va a ser la explosión de los relojes inteligentes, que es como un móvil llevar un móvil en la muñeca y, bueno, no tiene diferencia con el teléfono que tenemos normalmente, ¿no? Cada marca o cada modelo potencia alguna de sus características sobre las demás. ¿Qué es realmente lo que tenemos que mirar a la hora de comprarnos un teléfono? Lo principal que muchas veces nos miramos es lo que se adapta a tu necesidad. Es decir, un teléfono funciona más o menos como los coches, es decir, más caballos, más potencia, es lo mismo, ¿no? Aquí estamos hablando de núcleos. Normalmente son dos núcleos, cuatro núcleos o seis núcleos que vamos a sacar nosotros. La mayoría de las aplicaciones que utilizamos habitualmente, como puede ser Facebook o WhatsApp o navegar algo, con dos núcleos es suficiente. Si tenemos teléfonos con dos núcleos, parece muy competitivo. Hay gente que quiere sacar más partido al teléfono y quiere cuatro núcleos. Bueno, por ahí quizás sería lo principal, mirar la velocidad, la potencia del procesador. Resolución de pantalla, potencia de procesador y poco más. Yo creo que prácticamente no hay que buscar más cosas. Luego, si queremos que sea Wi-Fi para conectarnos en casa o si queremos utilizarlo para viajar, salir fuera y tal, pues podemos comprar un dispositivo que tenga ya la posibilidad de 3G en cuanto a tablets y los móviles los traen todo lo que es el 3G. Un teléfono de seis núcleos, un modelo exclusivo que serán los granadinos los primeros en poder acceder a él. ¿Sus ventajas? Sí es cierto que hay fabricantes que ya están apostando por ocho núcleos, pero son terminales de gama muy alta. Entonces, el de seis núcleos nuestro, que es exclusivo, tiene también algo que no tiene nadie, que es el control gestual de la pantalla. Normalmente, cuando alguien coge el teléfono para acceder a la música, pues le das al botón de desbloqueo, te vas al cuadradito, buscas música y le das al botón. Este teléfono, que es el X3, que vamos a sacar nosotros pronto, haciendo un gesto de una M de música, directamente se te abre la música. Haciendo un gesto de C, con el teléfono apagado, se te abren los contactos. Es decir, tú puedes programar ese teléfono para que, estando apagado, hagas un signo en la pantalla y se te abra la aplicación que tú quieras. No hace falta desbloquearlo, mover, buscarla y tal. Yo creo que es algo de diferencia. Aparte que la pantalla es resolución Full HD, que es como la resolución de las televisiones. Es un producto que creemos que va a dar mucho que hablar en el mercado de Granada, que es donde primero va a entrar y posteriormente en el nacional. Atentos a esta tablet, que tiene una pantalla 3D que podemos ver sin gafas. Pero hay más novedades. Miguel nos hablaba antes de relojes inteligentes. ¿Sabéis qué particularidades tienen? Tener un reloj que te permite que sea 3G, que tengas GPS, que estés por la calle y estés mirando un mapa, que puedas hacer fotos y subirlo a Facebook, que puedas consultar Twitter desde tu reloj, incluso con la cámara, no sé, grabar vídeo, aunque sea en calidad bajita, eso no hay nada actualmente en el mercado, ¿no? Lo tenemos aquí, que yo creo que es algo importante, que a la gente le gusta. Y dispositivos como puede tener Apple, un Apple TV, nosotros tenemos un Android TV para ver tu televisión. No está limitado, como puede ser de Apple, porque nuestro es libre. Convierte, si tienes una pantalla de 40 pulgadas, tu televisión, en una tablet de 40 pulgadas, con el dispositivo que tenemos nosotros ahora. Con todas estas novedades, vas a entender a la perfección la filosofía de esta empresa. La filosofía de la central y la nuestra es lo que pone en el eslogan, que es crear expectación. Hoy realmente, incluso nosotros, estamos siempre expectantes a ver lo que la central puede sacar. Se van a sacar para junio, en fin, como de los diferentes de móviles, no han llegado alguna referencia y nos crean la expectación a nosotros de lo que pueda llegar. Y al público también se le crea esa expectación, porque cuando está aquí, se le explica qué es lo que hay, pero qué es lo que puede llegar ahora mismo. Qué bonito es el amor, y más cuando es el amor de padre y madre. Sí, verdad que sí, hemos tenido momentos muy entrañables y muy bonitos. Así que vamos a recordar los fantásticos mensajes que daban los granadinos, sobre todo los más pequeños, a su padre y a su madre en esos días tan especiales. Bueno, dedicado a todas las madres, que se lo merecen todo, todo en esta vida, que los crea a todos. Esta canción va para todas, a mujeres. Mamá, te quiero mucho, muchos besitos. Felicidades. Felicidades. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Y dale un besito con la mano. Algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas Lo he pensado Y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Te quiero mucho, mamá. Te quiero mucho, mamá. Felicidades para todas las madres y para la mía en especial. Ya no persigo sueños frotos Pues he cosido Con el hilo de tus ojos Te he cantado A sobre acordes Han lo inventado Eh, yeah Te hubame y te habré ayudado Lo que hoy he soñado En otra vida Hola, mamá. Feliz día. Estamos aquí en Granada disfrutando el tiempo. Besitos. ¿Eres algo tú, cariño? Yo no. Feliz de la madre, mamá. Te quiero mucho. Que queremos felicitar a nuestro padre Porque es el mejor del mundo entero Y ya está. En plan, muchísimos saludos Papá, te queremos Te queremos, te queremos Sigo así Eres el mejor Papá, muchas felicidades Te quiero mucho, ya lo sabes Adiós Papi, muchas felicidades Que aunque estemos lejos Que está en Canarias Y yo estoy aquí en Granada estudiando Que me acuerdo mucho de tu día Adiós, te quiero Y yo creo a papá Que muchas felicidades Y que nada, que te quiero mucho Papá, te quiero mucho Me encanta ir contigo aquí Quiero ir contigo muchas, muchas más veces Un beso Feliz día del padre Quiero mandar un mensaje para mi padre Por el día del padre Que le echo mucho de menos Que a pesar de la distancia Siempre lo tengo en mi mente Al igual que mi madre Y que espero verles muy pronto Y que gracias por todo lo que me han transmitido Los valores que tengo Y todo Y todo Que gracias por todo Que le quiero mucho Estoy muy orgullosa de ti Que ya lo sabes Que eres el hombre de mi vida Felicidades papá Quería decirle felicidades Gracias por estar en los momentos buenos Y a los malos Y estar siempre dándome consejos Gracias Que te echo mucho de menos papi Que aunque estés aquí en Granada Estamos muy lejos Pero que te echo mucho de menos Ojalá te pudieras ir más veces La verdad Y que muchas felicidades Bueno papá Pues ya sabes Que te quiero mucho Y que eres muy importante Para todos nosotros Muchas gracias Felicidades papá Que eres el mejor padre del mundo Y gracias por darme todo Papá Feliz día del padre Que te quiero mucho Papá Felicidades Que quiero que sepas Que todo lo que soy Y todo lo que estoy estudiando Y todo eso Que gracias a ti Un beso Papi Felicidades Y que te echo mucho de menos Que Sabe que eres muy bueno Y que intento yo jugar contigo Pero Yo sé que estás ocupado Pero No Sé que tienes algunos tiempos Que no puedes estar conmigo Y eso Pero me gustaría que un día Estuvieras conmigo En un día que no tuvieras trabajo Te quiero mucho Y feliz día del padre Y Adiós papá Vamos a conocer a continuación La sugerencia de esta semana Porque Vamos Que nos digan a nosotras La sugerencia Hasta la hemos dado Nosotras Las damos Hasta Nosotras Porque además Era un consejo Que era muy práctico Y que Si lo vamos a hacer Nosotras Para que vamos a buscar De la mano de un experto En este caso Nos preguntaban Por cómo limpiar La ropa blanca Algún trupito casero Y demás Así que Si es el caso Mira Pues yo Esta semana Hemos dicho Que como es la sugerencia Nosotras Tenemos alguna respuesta Alguna solución Pues que mejor que nosotras Quedar será Porque a nosotras nos ha funcionado Yo te aconsejo Lucía Te voy a dar dos opciones ¿Vale? Tú luego usa la que quieras Pero una opción es Meter la ropa En leche Luego lo aclaras Con agua Templadita Y ya verás Como vas a notar Que la ropa Está un poquito más blanca Si ves que no Que no te atreves O lo que quieras Que veas que no Otro consejo Que hiervas La ropa Te parece un poco locura Pero Funciona Metes la ropa En agua La pones a cocer Un poquito Lo dejas pues Veinte minutillos Y luego ya la dejas La creas un poquito Con agua Fría Y lo dejas Que se seque Ya verás Como vas a recuperar El color En tus prendas Seguro que este es un consejo Muy útil para todos Porque a quien no le ha pasado Una mancha En una prenda De ropa blanca Si, si, si Y cuando se desrastra ya Con el uso Que se queda al final Casi gris Pues Con esto seguro Que os va a ir Genial Y ahora pasamos al rincón Si Porque vamos a recordar Cuando estuvimos en Plaza Birrambla Que hasta nos regalaron Una rosa Ay, fue un día estupendo Que estuvimos allí En el kiosquito de las flores Uno de los últimos Que queda Así que vamos a Recordarlo Pero como siempre antes Dejamos aquí el programa Nos vamos a despedir ya Nos dejamos a todos los espectadores Con el rincón Disfrutando De ese rincón De la historia de Plaza Birrambla Por la que todo Alguna vez En nuestra vida Hemos pasado Todos los granadinos Una cita obligada Así que con ese reportaje Os dejamos Y os esperamos El próximo jueves Nos veremos Una semana más Ya estamos otra vez En nuestro rinconcito Bueno, nuestro, vuestro De todo Seguimos en el centro de Granada Sí, esta vez nos hemos venido Hasta Plaza Birrambla Plaza que debe su nombre A la puerta de la Nenal Que era una de las puertas Que antiguamente Daban acceso A la ciudad Data de la época nazarí Y era muy importante Era el núcleo importante De la ciudad Porque cerca tiene La calle Zacatín Y la alcaicería Desde entonces Ha seguido siendo tan importante Una plaza como dices Muy comercial En la época nazarí Pero en otros periodos De la historia Ha sido escenario De justas De corridas de toros Y bueno De festejos en general Después la importancia De la plaza Cambió Y cambió Como otras calles Y plazas de Granada Porque tuvo Unas grandes transformaciones Urbanísticas Y otro nombre por el que se conoce A esta plaza Es la Plaza de las Flores ¿Y por qué? Porque antes Aquí había muchos puestos De flores Aunque actualmente Solo queda uno Y ahora vamos a conocer A su dueña Magdalena Hola Magdalena Hola Magdalena ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno Cuéntenos ¿Cómo era esta plaza antes? Pues mira Esta plaza era muy diferente A lo que hoy es Porque claro Estamos hablando De hace más de 20 años En esta plaza Lo que había Era muchísimo comercio Había ferreterías Tiendas de tejidos Jugueterías Librerías Había de todo tipo de comercio Y claro Era una plaza Que la gente de Granada Pues venía A comprar Los pisos Estaban casi todos habitados Estuvo unos años Que bueno Que no vivía aquí nadie Se habían quedado Casi los comercios Para almacén Con los pisos Ahora sí Ahora ya ha vuelto la gente Y hay más animación Y la suya Es la tercera generación Que tiene esta floristería Nosotros Ya somos La tercera generación De floristas Empezó mi abuela Allá por el año 1920 19-20 En Plaza de Pasiegas Que fue donde Se inició La primera venta De flores Allí estaban Las floristas Y siendo Gallegurín Alcalde de Granada Se las trajo Aquí a Virrambla En aquel lateral De la plaza De enfrente Y le puso Diez puestos De puestecitos pequeños Y allí estuvieron Hasta que La plaza La remodelaron Qitaron el tráfico Porque aquí Entraban coches Entraban por el príncipe Y salían Por el arco De las cucharas Entonces Cuando remodelaron La plaza Cuando pusieron Unos puestos Anteriores A esto Y había Pues diez puestos Los mismos diez Que había Pero lo Distribuyeron Por toda la plaza Había dos En ese lateral En aquel otro lateral Dos Tres Y tres Y actualmente Solo vemos este Ahora Eso es un mérito Un logro Queda uno Que es el nuestro Lo demás Se ha ido adaptando Pues a los tiempos modernos Como ha cambiado la vida La verdad Porque ya estaréis viendo Que Birrambla Se ha convertido Todo en restaurante En bares Restaurantes Granada ha tenido Siempre mucho turismo Mucho Pero ahora Claro Quieren Concentrar El turismo En los bares Centricos Los bares Antes a lo mejor turismo Pues comía más En los hoteles O en ciertos restaurantes Ahora claro El turismo también es mayor Al venir más gente Se necesitan Más Lugares Donde poderles dar De comer Y en fin Que estén sentados Y estén disfrutando De las plazas de Granada Que tienen muchas Y muy bonitas Madalena Una plaza muy importante También en días de fiesta El día del corpus El día de la cruz En navidad Yo digo como todo Todo lo bueno y lo malo Viene a Birrambla Eso es un dicho Desde muchos años En esta plaza Pues una plaza Que habla de corpus Es hablar de Birrambla Porque vienen los chacolines Bueno yo digo chacolines Marionetas En mi época En mi época eran los chacolines Porque Están las carocas Que eso Bueno Eso ya es Una cosa muy tradicional Y esta plaza Está muy llena de vidas Si viene el día de la cruz O cualquier fecha Cualquier fiesta La gente acude a Birrambla Así que es una plaza Muy muy vivida Una plaza muy concurrida Antes y ahora Porque actualmente También es muy concurrida Pero la gente vive Vive la plaza La vive la gente Se vienen con los niños Es decir que es un sitio Un lugar de reunión Donde la gente de Granada Le pasa lo que a Puerta Real Que Puerta Real Veréis que llega un viernes Y está a tope de gente Pues Birrambla lo mismo Birrambla está siempre a tope Muchísimas gracias Magdalena Muchas gracias Por habernos contado Este cachito de historia A vosotras Y que siga mucho tiempo más Esperad porque yo os voy a regalar Una rosita Ni os la voy a preparar ni nada La vais a llevar Tal cual Bueno y que mejor forma De terminar esta semana El Rincón Que con una flor Una flor Una rosa roja Una para mí Otra para Ipad Y otra para ti Para José En tu cámara Gracias Magdalena Bueno y a vosotros Que nos estáis viendo Desde cualquier punto de la ciudad La Chana, el Zaidín Zona Norte No os preocupéis Porque también vamos a pasar Por vuestros barrios Para conocerlos Y hoy ha llegado El final del Rincón Y el final del programa Terminamos un jueves más Pero ya como siempre Preparándoles el jueves que viene Atentos los padres Porque seguramente Tengáis algún regalito especial Muchas gracias por estar ahí Y volvemos el jueves Tengáis algún regalito especial Música Gracias por ver el video